Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Ya habéis sido muchos los que me habéis insistido en que escuchara y viera la historia de Sella, de Caballeros del Zodíaco, de Fe de Lobo. Y vuestras palabras son órdenes para mí. Así que para no alargarlo más, vamos a poner la escena, vamos a colocarnos los cascos y por favor en los comentarios ponedme cositas a las que os gustaría verme reaccionar y comentar. Así que bueno, no los alarguemos, vamos a tope. Venga, a ver qué tal. Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el channel del Fe de Lobo. Digo channel para que la gente de allá de los Estados Unidos nos entienda y luego ganemos en dólares, ¿ok, güey? Cállate ya y diviértele, pinche payaso. Ya, chico, te estás pasando, güey. Voy a hacer un paro en un momento. Este señor es súper majo, ¿eh? Es súper simpático. Así como el de... te lo resumo nomás. Es muy gracioso. Este también tiene su toque, ¿eh? Parece serio, pero de serio no, ¿eh? No. Estamos metiendo con otros personajes épicos como lo fue Krilin. Y ahora vamos de lleno con los caballeros del Zodiaco y su personaje más importante. ¡Sella de Pegaso! Chico, ponme el vídeo. No, chico, esos son otros caballeros. Yo hablo de los caballeros del Zodiaco, no los de Colombia. ¡Oh, perdón, perdón, perdón! Ponme el bueno, ponme el bueno. Ahí va, ahí va. Este muchacho es de esos que nunca se dan por vencidos. Siempre luchará, aunque su cuerpo no dé más, para proteger a su diosa Atena. Es el camino del héroe. Como la mayor parte de los héroes de las mitologías recorre un sendero que está lleno de obstáculos, pero siempre se mantiene fuerte. Aunque luego, pues la mayor parte de ellos tienen una muerte terrible, pero esa es otra historia. Pero interesante, interesante porque tengo que ver la serie y lo que pasa es que no tengo tiempo. Es que lo han necesitado bien sabrosa, ¿no, chico? Si no conocen la historia de Sella o los caballeros del Zodiaco, si hay por ahí alguno distraído, este videíto te servirá para que tal vez te animes a ver la serie que es épica. ¡Vamos a comenzar, güey! Sella es la reencarnación de Tenma de Pegaso, el que fuera el primero humano en herir al dios Hades en la guerra de hace miles de años. Es hijo de Mitsumasa Kido, un multimillonario que tuvo un chingo de hijos con el propósito de mandarlos a entrenar para que llegado el momento ellos se encargaran de proteger a la diosa Atena. Pues es un poco Zeus, ¿no? Es un poco Zeus. O sea, hubo una batalla miles de años contra Hades. Y además tienen un pariente que es ultra mega millonario y tiene un montón de hijos. ¡Vamos, blanco y en botella! ¡Oh, qué tal, señor Kido! Sé bienvenido una vez más, como siempre. ¿Cómo estás, checo olímpico? Pues muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien también. ¿Las conseguiste? Como siempre. 50 mujeres totalmente dispuestas para usted están allá arriba. Ok, muy bien. Voy a pasar. Pero déjeme contarle algo. Algunos vienen con sus mamás y con sus tías y hay como 150 mujeres allá arriba. Pues ni modo, porque el día de hoy nadie sale de esta casa sin ser preñada. ¿Ok? ¡Repárate unos cafés! Ese Mitsumasa ligador. Pero bueno, esa es otra historia. Al quedarse sin papás, entre comillas, Seiya y su hermana Seika se van al orfanato Blue Star de la fundación Graod, que era propiedad del señor Mitsumasa. En esta época, Seiya era muy rebelde, renegando de lo que le ofrecía la familia Kido y a veces insultando a la nieta del gran magnate, Saori Kido. Seiya era reprimido por otro huérfano llamado Habu, que le tenía especial cariño a la familia Kido por todas las atenciones que le habían dado. Cada vez que Seiya insultaba a Saori, llegaba el jabo y mocos, trancasos en la bocaza. ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Me llamo Jabo y estoy bien guapito y voy a cuidar a Saori hasta que nos casemos! ¡Che fracasado! Tiempo después, Seiya es elegido para ser enviado a entrenar para ser un caballero de Atena, en alguna locación del mundo. En este proceso, es separado de su hermana, la que no vería hasta dentro de muchos años después. Pobrecitos hermanitos, fueron separados, pobrecitos. Tienes que entenderlo, Seiya, tienes que entenderlo y tienes que entenderlo. Hermana, no me dejes, hermana, por favor. Algún día nos veremos. No, no me dejes, hermana, no quiero abandonarte nunca. No, no, hermano, adiós, no, 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 por favor, no te volveré a ver, no puede ser. ¡Ay, hijo de su madre con estas actuaciones tan cañonas! ¡Hasta se me pone la piel chinita! Seiya es asignado al santuario en Grecia, cuna y origen de los caballeros. En un principio, Seiya no se muestra muy convencido, pero acepta ir porque hace la promesa con el señor Mitsumasa de que buscarían a su hermana después de que regrese convertido en caballero. En Grecia, Seiya conoce a Marín de Águila, que es una caballera, eh, caballa, bueno, una vieja luchona que reparte madrazos en nombre de la diosa Atenea. Esta mujer sería la mentora de Seiya, enseñándole cómo usar el cosmos para hacerse más fuerte y dándole duros entrenamientos para algún día ser un orgulloso caballero de Atena. Sería un poco el papel de este personaje, el de Águila sería, recordaría un poco a Quirón, que fue tutor de distintos héroes de la mitología griega en este caso. Pero, oye, es verdad, Seiya se parece a Ken, el del Street Fighter, ¿verdad? Pasaron seis años, Seiya renegando y llorando a veces, pero volviéndose más fuerte conforme pasaban los meses. Llegó el momento donde lo pusieron a luchar contra Cassius, que era discípulo de Sheena, otra vieja luchona que tenía ataques de serpientes. Ja, vieja ridícula esa. Este hombre era alto, fornido, morenazo de fuego, era como Chayanne, pero enmamado. Y Seiya era fuerte, pero estaba chiquito, la verdad. ¡Oh, manches, pobre Seiya! Poniéndolo con ese hombre lo van a tasajear. La cabecita de Seiya es una chichi así del pecho de ese güey. Pero no, mi se... O sea, sería como... Serían representaciones de Cassiopeia y Equidna, la que aparecía por ahí, podía ser. Pudiera ser. Hermanos, Seiya demuestra que la fuerza no lo es todo. Él sabe cómo controlar el cosmos, energía interior que te hace mucho más poderoso. Seiya derrota a Cassius con su técnica especial, el meteoro de Pegaso. Al salir vencedor, el maestro del santuario le da la armadura de Pegaso, la cual la lleva en una cajota enorme y no se la pone. ¡Qué desperdicio de emoción, de veras! Le regalaron ya la cajota así con la armadura adentro y el güey no la abre. Imagínate si yo hubiera hecho eso cuando me regalaban algo nuevo. Hijo, toma, un Nintendo Switch. ¡Muchas gracias, papá! ¡Qué emoción! ¡Lo que siempre quise! El famoso delivery, el globo. Ah, pues ahorita no. ¡Al rato! ¡Al rato que se use! Además lo voy a dejar a ella. Aunque ni pelaba la armadura y Seiya andaba... Pues mola un montón la caja, ¿eh? ...consumiendo a todo mundo que había conseguido la armadura de Pegaso. Esto no fue a Sheena, quien siente que Seiya le robó la armadura a su discípulo, Cassius. La malvada mujer manda a algunos de sus criados a robarle la armadura al pobrecito de Seiya. Así que por la noche como ve... ¡Uy! ¿Eh? ¡Aaah! 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 No puedo combatir con un peso así. A ver... Pinche Seiya le andaba dando el calostro porque no sabía cómo controlar la armadura. Afortunadamente, Marine estaba ahí para salvar el día y le enseña a Swap en el disc que la vestidura no lo es todo. El cosmos, en armonía con la armadura, haría a Seiya bastante poderoso. De esta forma, nuestro protagonista logra vencer a sus primeros oponentes con su meteoro de Pegaso. ¡Yeah, yeah! ¡Dale, cabrón! ¡Así, con coraje! Seiya cumplió su promesa. Se había convertido en todo un caballero. Así que regresa a Japón para ver a Mitsumasa Kido para que cumplieran esa promesa que habían hecho hace muchos años. Encontrar a su hermana. Pero se entera por medio de Saori que el viejo ese desobligado ya se había muerto. ¡Kyobole! Pinche viejo de veras. Me da lástima los burritos. ¡Cien hijos, güey! ¡Cien hijos o más! A ninguno le dio amor de padre, güey. ¡Qué mala persona! Pinche viejo desobligado. Tan desobligado que hasta se murió, se automató, para no cumplir su promesa, güey. Pasado de las a, pinche viejo, güey. Lo de los 50 hijos, lo de las 50 mujeres recuerda al mito de Heracles. ¿Os acordáis, no? Y la otra, se veía una serpiente que era del propio personaje del pelo verde, la equidna esa. Podría ser la serpiente, la representación de la serpiente pitón. Estoy hablando por hablar, ¿eh? Saco yo mis cosas. Ori también le cuenta que su hermana desapareció un año después de que se marchó a Grecia. Seiya se dispone a recopilar información con la gente que conocía desde niño, para ver si alguien sabe el paradero de su hermana. Pero no le va a descubrir nada. Sin embargo, una amiguita de la infancia le propone a Seiya que participe en el torneo galáctico, un evento organizado por la fundación de Mitsumasa Kido. En este participarían solo 10 de los 100 niños huérfanos enviados por el mundo. ¡Mira, Hidra, Hidra! Seiya recibiría como premio la armadura dorada de Sagitario. ¡Ah, caray! ¿Y su armadura de quién es? ¿Por qué la tiene la fundación del viejo desobligado ese? Bueno, bueno, esa es otra historia. Por el momento nos vamos a enfocar en el Seiya. Seiya se mete a la dura competencia y su primer oponente es nada más y nada menos que el santo de Osa Mayor. Este tiene unos brazotes tan fuertes como los de un oso así blanco, majestuoso, imponente, mamón. Así que guerra... Podría ser, este personaje podría evocar, podría recordar a Arca de Arcas, que era hijo de Calisto y de Zeus. Calisto era una de las mujeres vírgenes del séquito de Artemisa y Zeus se enamoró de ella. Y como sabía que no iba a tener ningún tipo de posibilidad, se metamorfoseó, se convirtió, se transformó en su hija Artemisa y pues debió de haber un encuentro, se quedó embarazada, Artemisa se enfadó, Hera también andaba por ahí, se lió parda, hay varias, hay un montón de, bueno, pues de versiones acerca de Calisto, de su muerte, de su transformación, como la de Orión igual. Bueno, pues Calisto la transformó Zeus por pena en oso. Y bueno, el hijo se llamaba Arcas, Arcade intentó matar a su madre y entonces, bueno, para las estrellas, para el cielo. El cuello de Seiya con estas manotas y comienza a hurcarlo. Aquí Seiya tiene uno de sus primeros flashbacks, donde alucina con el espacio y las enseñanzas de Marin. Pinches flashbacks, ¿cómo, cómo duran esas madres pinches, pinches flashbacks? Gracias a que recuerda los tips de su mentora, Seiya alza su cosmos y le da unos patadones al oso para que no se pase de listo. Bien hecho, Seiya, bien, bien. Nuestro Pegaso conoce a más caballeros como el Cisne Yoga, un pelajustán con la voz de Vegeta, que se la pasa presumiendo sus poderes de hielo, a Shiryu el dragón, un hombre que volvía locas a las nenas con su larga cabellera y su tatuaje en la espalda. Sean de caballero de Andrómeda, un homosexual que era bueno con las cadenas, y a otros más que aunque tienen armadura, no eran más que personajes del montón. Sí, puro pinche personaje de relleno nada más. Por ejemplo, estaba Israel, el Chemas, el de los Werevers, ese güey del pelo blanco, tenía nada más sus garras así que tenía harto veneno, pero aparte de eso no tenía ningún chiste. El segundo combate de Seiya, le toca pelear contra el dragón Shiryu. Este último demuestra ser muy poderoso, ya que contaba con el puño y el escudo más fuerte en cuanto a armaduras de bronce. Pegaso no tiene mucho que hacer y recibe una y otra vez los fuertes ataques del dragón. Sin embargo, con un ataque suicida, Seiya rompe al mismo tiempo el puño y el escudo de Shiryu, y de esta forma lo desarma completamente. Ándele por creído, güey. Los dos deciden luchar como machos que son, y continúan la pelea sin armadura, así con los pechos de fuera. Así están un buen rato dándose el tomazo, sigan mirando los pechotes de cada uno, y al final el Pegaso vence, ya que descubre el punto débil de su oponente. Sin embargo, el fuerte madrazo detiene el corazón del pobrecito de Shiryu. A punto de morir, Pegaso salva a su oponente dándole un golpe en la espalda con la misma intensidad que el golpe que casi lo mata. De esta forma logra hacer que el corazón del dragón vuelva a latir. A partir de este momento, el dragón y Pegaso se hacen muy amiguitos y se irían a tomar chelas juntos, conquistar denas y matar dioses como si no hubieran mañana. No todo era color de rosita, no. Las reglas del santuario prohibían participar en el torneo y en los combates motivados por ambiciones personales, por lo que cuando descubren que Seiya buscaba a su hermana y que los demás caballeros como Cisne, Andrómeda y demás tenían otros motivos, son considerados como traidores y son perseguidos por los otros caballeros de Atena. Además, después de la pelea con Shiryu, aparece un caballero que no había dado la cara. Ikide Fénix, el hermano del homosexual de Andrómeda, llegaría para traicionar a la fundación Groud y robaría la armadura de Sagitario acompañado de los caballeros negros, que son unos cuantos renegados que no lograron conseguir una armadura auténtica y por eso usan copias de los muy fracasados. Estas serían las bases para las miles de aventuras que tendría Seiya y sus amigos. Ya después lucha con los caballeros negros, les salen moretones bien culebros, lucha con un güey que es muy fuerte pero tiene voz de nena, después lucha con los caballeros dorados, Ay, qué fuertes que son, no me mates, no, 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 ay, ay, qué torote, qué torote. Y bueno gente, hasta acá dejamos la historia dedicada a Seiya de Pegaso. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido, y para aquellos que no han visto Los Caballeros del Zodíaco, les haya agarrado tantito el interés o la inquietud para ver la serie. Y hay detalles como que Mitsumasa es el padre de estos 100 hijos, 100 niños, y esto sale nada más en el manga, pero no sale en el anime. Pero aquí quisimos combinar la información para tenerla más completa. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch también. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Bye. O sea... Esto sí, o sea, tiene más partes, decime que sí, porque esto fue la intro, ¿no? Esto es la historia de Seiya, de cómo empezó todo y cómo conoció a sus amiguis. Pero luego hay algún vídeo que nos habla de los 12 caballeros del Zodíaco, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los demás, con Géminis y esos? Yo quiero saberlo. Bueno, sí, lo de Géminis lo habíamos visto, lo de Terresumo no más. Pero, ¿qué pasa? Ganan, ¿no? Pero hay mucha violencia y hay mucha sangre. Por eso no lo vi en su momento. Pero es que me traron ganas, me traron ganas y de saber un poquitín más, porque hay personajes que se empapan de... Yo lo que veo sobre todo es de la mitología griega. Por ejemplo, Yoga de Cisne, que podría ser descendiente de Zeus y podría ser uno de los hijos de Leda junto con Elena. Bueno, no sé, no sé, me gustaría saber un poquitín más sobre todos ellos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido el like, si no os ha gustado no pasa nada. Y si es la primera vez que traéis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego!